Me gusta cerrar las puertas de metal Muy bien, haré una tortilla O sea, no es cuestión de llevar un letrero Soy tortillera o soy bollera ¡Hagamos un trío! ¿Tus amigos también son lobos? Sí Menos mal que está Bammel Una de las mejores cirujanas de Seattle Mel ¿Y cómo se llama el hombre? Owen Mel Owen ¿Y la perrita, Alice? No me gustan los pedros ¿Cómo llegamos a esos edificios tan altos? ¿El puente está ahí? Este camino lleva directo al centro La ruta comienza junto a esas cascadas Llévanos ahí y yo me encargo ¿Y esos puentes van a salvarnos de los rápidos? Sí O sea, la historia es un tono diferente ¿En solo un par de horas? No miento Vale Vale Es que estamos jugando con títulos La parte de... De Alice Y esta parte es como otro juego Que también me tío ahí por la escena Otra historia De esa gran falde El lobo Ahí está Tenemos que llegar a ese edificio Vale, lo veo Pero te denaparras por todo ¿Y si no conseguimos lo que necesita? Pues que tendrá que operar con lo que Owen tenga por ahí No... No estaría bien ¿Creéis que es sobrevivida? Si cogemos los suministros Sí, ella tendrá una oportunidad La ventana a la noche No he encontrado nada Nada, nada De aquella... Es que la verdad De los videojuegos estos Están bien Pero si lo principal funciona muy bien Como en los juegos de... ¿Sabes que nuestros perros juegan a eso? Tengo 13 años No 8 Mides como si tuvieras 8 ¿Alguien te considera graciosa? No Bueno, y encima nos sustituye el papel de Alice ¿Qué es el síndrome compartimental? Si se produce demasiada presión en los músculos Hostia, es que han sustituido la relación Tejido De Joel y Eli Como la piel del interior del cuerpo Eli y el transforme ¿Cómo sabes eso? Me crié con médicos Como men El panfleto no para, eh Increíble, vamos Qué forma de... Es que la palabra es perversión Pero bueno Como hoy en día está todo permitido Pues... Pues esto lo coge una mente blandita Y seguro es que solo no... Te conozco No tienen 13 años Tenía esta persona O sea, sufrimos No, no, por el... Por la violencia que hay Pero no pensando en las tonterías No, no, no Nada loco Pero bueno Intentemos llegar a lo alto del edificio Ya habías estado en estos puentes, ¿verdad? Sí Veremos a muchos escars Serafitas No lo sé ¿Te molesta que los veamos? Ayer no me molestó Sí, pero... Iban a por vosotros Sí, como todo Vale, no nos encontramos nada, eh Y munición Vale, ya estamos cerquita de la parte 5 O sea, todavía hay que dar una cuanta hora, eh Que este juego Tiene mucha hora sobrante Y mucho espacio Y tiempo Que podría acabar eliminado Que no... Añaden nada al juego Al contrario Listo, eh Una nota Que venga alguien No me importa quién Me da igual si son lobos Serafita O lo que coño sea Solo quiero que alguien me salve Por favor Haré cualquier cosa Si hace falta Me corto la piel O disparo a alguien de piedra Me la pela Pero por favor No puedo morir aquí No puedo morir aquí Por favor Si me encuentran Me harán pecadillo Claro, pero Escribir una nota Si te da tiempo, eh Pero cremín la tita Si Me ha pillado eso ya Alí Hice tardado Tantésimas segundos Tardado un minuto Pensando Lo cojo No lo cojo Que ahí hay algo No Vale, parece que Que ya A lo mejor Podemos llegar Hay cristales Dámelo todo Dámelo todo Muy bien Eso también lo quiero Hay algo más Ah, pero que hay una persona aquí Que le estaba pisando la cabeza Nada Nada, nada Y poco respeto Era un tío Maldito Maldito Tardaco Nada, ¿no? No vamos a mirar En esta ventana Nada, ¿no? Vale, por favor Bueno Ah, no puedo soltar sillones Vamos a mirar Bueno, aquí está la sillera Y bueno Aquí no va a estar malas La vaina Esculpa Vemos Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Y la rompí! ¡Dios! ¿Por qué lo hiciste? ¡No sé! ¡Qué punky eres! ¿Punky? ¡Me da que no sigues la mayoría de las reglas! ¡Ah! ¡Supongo! ¡Venga! A la chica de al lado. Somos Sam y James. Vivimos en el 302. No sabíamos que había alguien más por aquí. Somos gente amable. Lo prometemos. Esto es para ti. Está recién salido del horno. Sam. Gracias por el pan de maíz. Mi madre me ha dado esta botella de vodka para vosotros. Espero que sea del bueno. ¿Por qué no subiste ese autobús como los demás? Yo soy Julia y mi madre se llama Heidi. ¿De dónde ha sacado este vodka? Es la hostia. Nos quedamos porque oímos cosas terribles de los alojamientos temporales. Dicen que no hay vigilancia y que la gente acaba robándose y matándose entre ellas. Preferimos correr el riesgo y quedarnos. Si tu madre y tú necesitáis algo, no dudéis en pedirlo. Gracias otra vez. Aprovecharé la salida para buscar más preparado para PAM. Menudo descubrimiento. Esto fue todo un detalle que vas a ofrecer ahí a ayudar con mi madre. Todo ayuda poca. Ahora voy a salir en busca de comida. Volveré esta noche. Ya más se necesita algo. Esto, si no le dicen una connotación hidrológica, pues es una situación guay, ¿no? Y ostia, es una situación chunga. Pero como después hay un mensaje político, pues... Y esto es de la casa. Yo ya ni uso el modo sigilo, ¿eh? En la primera parte recuerdo que era constante el uso. La caza de munición cuanto pueda. ... Yo creo que esto no da más que... Yo creo que esto no da más. Si no tengo armas silenciosa ninguna, ¿eh? voy a hacer esto, voy a hacer esto, bueno las bombas son muy efectivas que los cartuchos son para situaciones muy desesperadas vale, lo de la munición sí que me interesa fabricar dos balas para trunituras de caza que infriguen daño gravas con gran previsión no sé si ahorrar, porque podríamos fabricar vaga, que nos vendría muy bien al final y claro, mejorará ahí, ese tío tiene vamos a fabricar munición a todos nosotros ya no comprendo por qué tenemos camas sonar adaptadas no hay otra habitación hombre hay que buscar bien, hay que buscar que quiero, quizás no se nos puede escapar ahí hay una pista pone limpio, limpio estado donde está la espirón, podemos volver aquí y en la nota ahora ahora vamos a mirar bien el dormitador muy bien ahora vamos a seguir y aquí no pone nada, no? no 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 nada por aquí, y aquí nada. ¿Qué ponía aquí? A ver, nosotros estamos, supongo que es el de la esquina. Es que no sé este, qué apartamento es. Julia, supongo que está en la casa de ellos. Ok, esta. Esta, dice que no, de abajo, salón. Vale, podemos volver aquí, así que, venga, vamos a por la caja fuerte ahí arriba, seguro que voy a subir arriba. Vale, pero no hay que subir arriba, vamos a bajar. Bueno, último premio. No, no, que es muerte. Vale, pues tiento hacerlo, vamos. A ver. Los SCAR vieron que hay que al final me han tejado. Le digo, me han tejado, pero uno se escapó. He dejado la puerta abierta y algunos suministros a la caja fuerte. La contraseña es el número de nuestro piso seguido del tuyo. Cógelo todo y vete de aquí, vale. El número de nuestro piso seguido del tuyo. ¿Y este qué número es? 302, será 0204. 0204 será. Ah, vale. Ah, vale. 302. Y 304, vale. Bueno. Pensaba que eran 4 listos. Ahí. 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 7, 2. Sería 23. 23. Ahí. Y 0. Ahí. 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 Muy bien. Muy bien. Qué bien. Qué bien. Qué bien. ¿Y esto qué hace? Fabricación más rápida, perfeccionamiento de mejoras de arma a cuerpo a cuerpo, un susto no sabría bien, pero para Adi, ¿por qué? no para, vale, no puedo fabricar nada bueno, vámonos vale, un segundo vámonos, Optimus ahora se han dejado por aquí cosas guays nada por aquí, nada por aquí que no hay nada a ver, Optimus, no hay nada para nosotros bueno, ahí hay algo genial ¿Hace cuánto que usas eso? ¿Mi arco? desde siempre se te da bien porque no has visto a Yara ¿por qué le hicieron eso? venga, ya tanto febolete ¿qué que hay? no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada por lo menos al subirme me dificulta me haces me haces una bomba así por las buenas Joga el coño con la cabeza de Abby, la cabezona ahí, que cae ahí, y cuando vayas para allá, vamos a hacer una bomba, pero enciéndela, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 un tío muerto un banco de trabajo si no tengo nada tengo 38 cuánto vale esto 40 vale la cometa me interesa vamos a recoger antes todas las cositas super guays me cago en la puta horas erin comercia con un lobo harina cigarro sal fruta de cara deja de llamarnos Scars claro claro pero aquí en vez de munición lo que te dan son ingredientes para que la hagas nada nada no hay nada por aquí bueno no que luego no me retiro y vuelve que no que no nada 66 a lo mejor no hay nada por ahí no hay nada por eso Y esa puerta se abre, no. ¿Se supone que vamos bien? Sí. Este edificio nos llevará a Francia. ¿Cuántos complementos a la vida de mujer? Exacto. ¡Vamos! En el juego no hay tensión ninguna Pero ninguna tensión Todo lo contrario El primero constantemente había Una sensación de peligro Pero es que no hay nada de tensión Ni siquiera cuando está la enfrontamiento Porque a mí el peón miedo que tengo en el juego Repetí Se me hace muy pesado Mucho ¡No! ¡Verdad Transformer! ¿Sabes que no puedo hacer eso? ¿Puedes dar un rodeo si no quieres? No, no quiero Quiero que me ha saltado Oh, claro, vamos a dar un rodeado A mí está en el peón Oh, Dios Un jugador mío tenía a la sentencia Mira tú que veo Mira que si se me ha encapado ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vale! Estamos Sígueme Cuánto más hay que subir No pasará nada Falta mucho, ¿no? Sí Panfarrón No es tan difícil Ajá A ver ¿Sí? Pero bueno, he saltado Tengo que hacer un rodeo, ¿no? Bueno, esta muerte ha sido una buena muerte No ha sufrido mucho todavía Hay que repetirla No voy a saltar Que tengo que rodear por aquí Que no puedo No se puede hacer nunca A ver A ver Está fuerte seguro, ¿eh? Salud Los ancianos han cedido a firmar una tregua con los lobos Se mantendrán alejados de nuestra isla Y no interferirán con los serafitas Que crucen los territorios anteriores Si queremos mantener la paz Intendremos cooperar Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Este solo es otro camino Ya se ha quedado bien Perfectamente Uno se ha tirado nunca a la cama Ya que el culo nunca en la almohada Pues ya hay Yo lo he hecho por su bien Que la veo un poco cansada La veo cargada de a uno ¿Dónde está? Por aquí Por el último ¿Cómo no vimos esto? Los lobos no miran arriba ¿Qué quieres decir? Que da igual Cuántas personas o armas tengáis Siempre logramos despistarlos Deberías dejar de incluirte Ya que intentan matarte No, esto no Esto es... Pero esto es un relleno Que te cagas, ¿no? Esto es un relleno Lo de Aria Es un relleno Para alargar A lo menos 10 horas del juego Así con la cara La voz acá ¡Ah! ¡Mierda! ¡Es Lily! ¡No debiste haber venido, Lily! ¡A la izquierda! ¡Ah! 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 Por aquí se me pone por aquí Vale, que el camino es ¡A la derecha! ¡Ah! 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 ¡A la derecha! ¡Ah! 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 Vale, esto es un montón de enciolas No hay más... ¿Nadie más, no? Bueno, son cuatro, no... Vale, veo... ¡Se que estás ahí! ¡Ah! 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 ¡Momento! Se supone que la mata con un puñetazo ake. ¡Ah! ¡La leche pero... ¡Momento! Mata una persona de un puñetazo. Eso... ¿Eso es posible? De un solo puñetazo. ¡Joder! ¡Menuda fantasía! ¡No, no, no! ¡Pera ahí! Habla, habla... trao, ¿no han soltado nada? te ayudo ya está no puedo hacer nada oíste cómo me llamaban quieres preguntarme por qué quieres que te pregunte por qué no vale yo no me lo creo por mucho que tenga es imposible matar más que estas pequeñas están muy altas porque si hubiesen puesto una vaca burra como lo ha matado antes vale eso sí me lo creo que con esa inercia y esos brazos o sea los brazos de ésta y el tapate pero está no cuanto mire esto un 70 no era no 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 creo que tenga tanta potencia como para hacer eso ni en sueño ni un tío si me pone alguien que sepa combatir muy bien y que sepa dónde golpear pero se lo cree sueñan yo no me lo creo el transforma con la cabeza un cabezazo te revienta el tío no me da munición pero al soltar una escopeta y eso tiene bala no quiero tener medio óptimo por ahí hay más entonces por aquí no y esta zona es muy grande para yo creo que todo esto va enfocado en que repita la partida podría ser pero con lo desagradable que es el juego yo no sé si mucha gente ha repetido sobre todo los que les gustaron en primeros se encontraron con esto con esta historia tan desagradable todo es desagradable la muerte de joel ahí anda plenitito del juego y ya te llevamos a ver un poco vale hay que subir todo esto no hay que explorarlo va a ser que vaya encaminado para que crea que era muy bueno y le vaya subiendo a nivel de dificultad vamos que no va tampoco nivel difícil nivel normal yo no soy demasiado no hay nada más una bomba necesito un botequín puedo hacer cartuchito para la escopeta y botequín no puedo y gasto cosas para botequín como no hay que vale 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 gente tengo supran uff 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 uy hay algo eh lo hicieron los scars serafitas si iba a decir que es guay que es guay como impresionante genial super guay protégelas a ver venga protégela me pregunto si vuestra profeta sabía lo que estaba creando salvó a cientos de personas de formas inexplicables hizo explotar camiones y mató a soldados no es inexplicable has leído sus escritos solo un par no te harían mal claro que haces un momento tengo seis pero hay un montón de banco de trabajo vale con ascensor pegado eso porque no puedo cogerlo vale hay algo más por aquí no mira cuántas 20 no 15 tengo 27 algo se puede hacer la recarga de esta me falta cuánto era 80 esto ya lo tenía todo 80 la última la última esta no mejor nada 20 60 vamos no ahora iré yo delante En serio, dime cuánto tenemos que subir No llegué a decir mis condolencias por vuestro hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Sentíos orgullosos Lo estamos, gracias Los ancianos nos han ofrecido un niño nuevo Es un gran honor Elizabeth está agradecida Pero no sé si está preparada Los ancianos saben lo que nos conviene Seguro que será lo mejor Sí ¿Cómo? Alguien me cancha el mago Vale, despacito A ver si no podemos cargar A ver si me está vigilando Estoy Para el contra no he dado, ya no tuvo que ir Aquí no hay nada Que desperdicio Pero como que no le he dado A ver, aquí hay alguien Ella nos protege ¡Es la apóstata! ¡Con una lobo! ¡Javi! A qué ha pasado, a qué ha pasado, a ver No he hecho muy torpemente, es que he fallado dos tiros de flecha ahí Bueno, bueno, por lo menos sí, es tan muy entretenido el juego, ¿no? ¿Qué hay de aquí? Ha quedado para fiel, espera Así que tengo un conejo Vale, ve, para, ve, para Cuando se dé la vuelta, nos los cargamos Que si no pudiésemos cargar al de arriba No, no aparece No, no aparece Vale 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 Vamos a morrerlo Va, está controlado Digo, denar ¡Vale! ¿Dónde está? Para que ni nadie. Vale, para que no nos veis. Vale, llega hasta ahí. No se da la vuelta. Vale. Lo que tengo que averiguar ahora es ver si alguien lo puede. No me verá ahí, no me verá ahí. ¡Es la apóstata! ¡Con una lobo! ¡Javi! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Es la apóstata! ¡Con una lobo! ¡Javi! ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde hay? Miradla. Encontrarla. De una vez. Ya, pues... ¿Qué muestro? Ahí encima. No, no. No, no. ¡No! 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 ¿Qué guopeta quina yo creo que me lo restauraba. Se me ha guardado cuando no tiene ningún botequina. ¿A dónde estoy? Me lo han bajado a estos. pero tenía tres cartuchos, ¿no? vale, no, es que no ahora voy a intentar cargarla un poquito vaya es la pasta es acá malvito vale, está muerto mirad la azotea que no escapen me dispara, coño corrieron hacia la hierba corre, corre, corre vas, coño, el idiota este va confundido creí que era un enemigo ostia, pero esto está costando muchísimo mirad, que a veces no paso y voy a cambiar a nivel de dificultad retiro dicho no, no, retiro de 7 años tía, es que los de los botiquines no me los pilaba ese va para allá, ¿no? no me ve es ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Vamos a intentar... ...cometir por aquí. ¡Ah! ¡Déjate que por aquí se fue ahí también! ¡Mirad, mira, mira! ¡Mirad la azotea! ¡Voy a quedar con él! ¡No! ¡Lo deje! ¡Ah! ¡Se metieron en la yerba! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Contra alguien? Tengo un cartucho. Indiquidad Ese de arriba A ver, vamos a ir a correr Ahí, hay un saltado, ¿no? ¿Dentro? Vale 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 Solamente me queda ahí, sí Siempre me puedo matar, eh Bueno, queda otro ahí, es lejos Vale Voy a ver si puedo recuperar algo ¿Dónde está? Sí, este idiota Mi hija tan fuerte que estoy nervioso Nerviosa que digo A ver Vamos a subir Vale, está por ahí Ni el otro Ni el otro Ah, esta que está más cerca O hay otro O hay otro Solamente el bajo No bajas, no No se queda ahí quieto Vale Vale Vale, en mi nivel no hay nadie Y este está por aquí, ¿no? No se ve No se ve Vale Vale, hay que agarrar estas balas El único que nos queda, ¿no? Ese Vale Vaya Hay más gente, ¿eh? Yo no veo la demás Sube y baja, ¿no? Vale, viene para acá Vete para acá, ¿vale? Vete para acá, ¿vale? Vete para acá, ¿vale? Vale, vale Vale Y a ver si podemos recolecer la bala y hacernos un botiquín, el botiquín es fundamental Queda alguien más porque está la musiquita Nunca el Sabal lo conoce hace 5 minutos Ya, te había escuchado algo, vamos para abajo Vamos a investigar bien la zona esta porque necesito un botiquín para continuar de forma... Está tranquila, está tranquila Me mato Esta base ha sido un poco más pilla La cosilla, la cosilla se madurilla Vamos a intentar explorar bien la zona No podemos desperdiciar nada Nada por aquí, nada Ahora vamos a subir por aquí Que yo me he cargado alto unos 4 por aquí Y estoy seguro, o segura De que ahí arriba tiene que pagar una flecha Por aquí, por aquí Pues claro, me han natado tantas bases Que no sé yo si alguna flecha se ha quedado Hay un cartucho, pero me cuesta nervioso Lo que tengo son 4 vagas ¿Ves como salir de aquí? Igual podemos entrar por ahí Sí, sí Un granär pagan Shri Un granana Un granana Un granana Un granana Bueno, voy a reservar todo esto para hacer botiquín o sea, esto no lo voy a hacer vamos a recargar vale ahora, ¿a dónde? a ver si adivino arriba, sí vale no, ah, ¿por qué me falta? que me quiero curar que si no, en cualquier momento y ya está exquisita lo plástico oh, con la vida que cosa va a ver eso es un ascensor sí oye, cierra la puerta puedo darte un consejo oh, Dios piensa en la parte positiva del mal de positiva sí, tú con la espalda te concedo a la madre no importa no sientes tanto dolor toma la mano el sudor de las manos las frustraciones son signos de que eres más fuerte así que cuando tengas miedo piensa que tu cuerpo se prepara para lo que estaba aquí solo en la debilidad solo en la debilidad encuentro mi fuerza en la madera cosas de tu profeta sí punto bien creía que erais anti-electricidad y todas esas cosas del viejo mundo hay excepciones y más para los soldados qué práctico una caja fuerte, por favor a ver pásalo la tregua ha terminado han tendido una emboscada a uno de nuestros grupos tenemos que demostrar nuestra fuerza reuní a vuestros soldados más fuertes y penetrad en su territorio disparad contra cualquier lobo que encontré sin importar lo importante que reciba el mensaje así que te gusta la profeta aunque sus seguidores quieran matarte en su nombre ella no querría en sus escritos no hay violencia deberías decírselo a los tuyos no se lapidaba ni colgaba a nadie hasta después de su muerte retuercen sus palabras como les interesa lee sus textos ¿vale? hay algo por ahí ahí arriba hay algo es de activos nada, es de activos por aquí siempre subí creo y si vamos deja pasar ¿qué viento hace? ¿qué cojones es eso? es el puente Lev sígueme joder iremos despacio no sé si podré hacerlo no es para tanto en serio ¿la gente suele cruzar esto? sí mientes que no o sea no es la ruta más común pero madre mía intenta no mirar abajo mierda no que te voy a repetir esto otra vez de gracia ¿cómo estás? a la espera de la fuerza verdadera guay guay ¿Qué? Da igual. ¿Qué guay es? ¿Qué hay entre tu amigo buenito? ¡Ay, por Dios, Lev! ¿Ahora? Parecía muy incómodo. ¡Tú sigue! Me prometió a ver el último por ahí. Gracias a Dios. ¡Hombre! ¿Y esta gatita? ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Tenemos un segundo para impresionarnos? ¡Aún no! Venga, Tita. Lev, ven. Te voy a abrazar. Espérenme si te van a quitar las ganas. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya verás. ¿Pero por aquí puedo ir? Vale, pero no puedo hacer nada. ¡Hola! ¡Qué puto burro que está! ¡Qué ganta, esta burro que está! ¿Qué haces ahí? ¡Qué ganta! ¡Qué tan enganchado, tía! ¡Qué me está enganchado! ¡Qué ganta, deja de pulsar el ratón! ¡Anda, vete por ahí! ¡Esto nos va a tirar todo! ¡Vámonos! ¡Me cago en todo, Lev! ¡Todo irá bien! ¡Mírame! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Joder! ¿Cómo es que no tienes miedo? Y no empiezas con tu profeta. No me dan miedo las alturas. ¿Y qué sí? El océano. Los perros. ¡Mierda! ¡Pobre Dios! ¡Falta poco! ¡Mierda! ¡Eh, mira! ¡Ya se ve el hospital! ¡Joder! ¡Joder! ¡Céntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡Pégala! ¡No puedo! ¡Vas a hacerlo! ¡Vamos! ¡Fuerza metodina! ¡Fuerza metodina! ¡Fuerza metodina! ¡Fuerza metodina! ¡Fuerza metodina! ¡Fuerza metodina! ¿De verdad? ¡Todo esto sobra! ¡Ya casi estás! A ver si yo quiero tirarte Falta poco Venga Me mareo La tiro Maltención A mí Espera Sube 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 Ahora si tienes que tirar Puedo ir al agua Estaba muy alto Una vecina Suerte Que suerte ¿Lista? Dame un minuto Por favor Vale Venga, Abby Vale Vale Madre mía He invertido mucho tiempo No puedo dejarlo Hay que acabarlo ¿Y ahora? No lo sé ¿A qué te refieres? Este es el edificio Pero nunca había estado en esta parte El puente nos deja en la parte trasera Del edificio Es nuevo para mí Vale, a ver si encontramos La forma de bajar No hay nada allá abajo Una nota Sigamos pues Sigamos pues Me pitan Los oídos Si solo es eso Hemos tenido suerte Quizá no fuera suerte O quizá Algunos lobos creen en Dios Los he oído rezar Pues yo no Si he de morir Lo haré por mí misma ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué volviste a por nosotros? Culpabilidad ¿De qué? No nos debes nada Tenía Que aligerar un poco la carga Algo me salta Pero que me falta Para hacer Nada Ni nada Me falta Un poquito Para hacerme un botiquín Hemos recuperado algo Pero ¿Eso qué es? Vale Es que ya más Esto Con derecho estoy Vamos a ir Por otro lado ¿No? Espérate ¿En vez de...? ¡Ay no, no, no! Pues sí Miramos a esta No sabemos Otro sitio Bueno Esto me viene Viendo Otra manera Vale Nada Una nota Hay por aquí Una caja fuerte seguro Dice No dejéis los objetos de valor tirados De cualquier manera Durante los turnos Hay una caja fuerte En el armario De la limpieza del vestíbulo El código es el mismo Que el del wifi Ahora que busca Algo ¿No? Servidor O el router El del wifi En el armario De la limpieza Vamos pues a entrar Yo creo que A ver el wifi Voy a buscarla Contra señal al wifi Nada Ahí toqué Aquí está Sí Voy a buscarlo Ahora sí Que necesito Ah mira Este es el wifi Muy fin 121 879 Para que no se me olvide Nada más Pasar Tonto Que últimamente Estoy de memoria 121 879 879 Ah bien Acá Bueno Son 12 12 18 79 Lo logré Lo logré Lo logré Lo logré Cogemos Hacemos Un botiquín Pero ya Vale Y ya está No podemos hacer más nada Ya no podemos hacer más nada Pero ya voy más tranquilo Digo Tranquila Tranquila Eso de estar buscando No sé yo Cómo definir Las macho Hembra O Intermacho Hembra O no es macho O no es hembra Niño Niño Esto está regulero Ah vale Que está en la otra puerta ¿No? ¿Dónde está? O sea que no carga Si está en la otra puerta Claro Claro Vale Vale ¿Y por dónde nos vamos? Vamos por aquí Seguimos Por aquí Por aquí No Por aquí Está un poco Porque esto Ah mira Que hay más No hay No hay Por ahí De chel Habrá que bajar ¿No? Ya este edificio Pues tendremos que bajar Por donde Hay algo por aquí Que me perdió Aquí hay una puerta Es por aquí Si llegamos a la calle Estaremos a un paso del hospital Un cadáver ¿De los tuyos? No Mira la ropa Ten Abajo está oscuro Ya veo Cómo va A ver Set Había orden de despejar este edificio Víctor Irina Ha muerto Aver y Mali Han desaparecido Y a mí me han mordido El nido Era más grande De lo que creíamos Os intenté volarlo todo Pero Los detonadores De los cojones Estaban defectuosos Resulta Irónico Que la puta incompetencia De la cedra Sea la culpable De nuestra muerte No se puede Dar la vuelta Esto Muy bien Lev Hay infectados En el edificio Siempre bajamos En los ascensores Así que No lo sé Bueno Aquí tiene que hacer esto A ver ¿Podemos fabricar algo? Nada Vamos 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 Nada Esporas La máscara Yo no tengo ¿Es porque no creéis en las máscaras? Escapamos A ver si encuentro algo Quieto aquí Atrás Pero abajo Más atrás Si mueres Quedaré atrapado Yo que tú Iría rezando Vale Máscaras 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 Venga Así recuperamos Un poco No hay nada No me rompa No me rompa eso Claro Que he metido La parte del hotel Del primero O esa sensación Que me da A mí Que en las sacoadas Suele pasa eso De que Coger la primera parte Y suelen repetir Lo que ha funcionado Mierda Tú quédate ahí Vale Vale Es que estoy comparando ahora mismo con la primera parte, que el juego no es tan largo como este. Si que se hace largo, pero entretenido. No se cuantas horas hicimos del primero, pero primero fue la leche. Y eso que ya la había jugado otra vez. Pero la tensión que había en cada escenario no tenía nada que dar con el todo. Yo la única tensión a eso, el tema de repetir y repetir, pero aquí no temo por la vida de Abby, por el contrario, la matará mucho más. Y llevamos ya muchas horas después, como para el bajón que nos da manejar este personaje y esta historia, que es que no, si no fuera por la matanza, no tendría. No sé que no te hagan dar este juego, pero hay algo por ahí atrás, interesante. de repente aparecerá mágicamente, ¿no? Un montón de zombies infectados, zombies. Zombies infectados. Oh, se me va la cabeza. Y puede ser por la falta de empanía. que vaya sin tener mucha precaución. Si es que está bien o está muerto. Por fin. Si te suicidas, ¿por qué jodes la máscara? ¿Qué joder? ¿Qué joder? ¿Qué joder? Pues sí, bueno, bueno. No tener corazón, ¿eh? La terminé y toda esta no tiene corazón ninguno. Claro, si fuera, lo que es esta, esta mujer es que es muy repulsiva. En la vida real no caería bien a nadie. A mí la gente acá suena ser desagradable. Me suelen caer bien porque, bueno, pues llama la atención, ¿no? Que muchas veces son gente muy rebelde y que son una rebeldía, ¿eh? Otra cosa. Vale, por aquí no podemos ir. Vamos a ir. Y ya no logro. Nada. Nada es que hay por aquí. He ido con tanta recorción para... No, no, no. 1-2-3-2-3-4-1-2-3-4-4-4-4-5-4-4-5-8-9-9-9-9 ¿ somebody tried feeling her body? Sí. Pinta bien. Bueno, voy con Lev. ¡Mierda! ¿Dónde leches han metido? ¿Son invisibles? Vale, no pasa nada la mitad que me enfrente. No lo veo. ¡Mierda! ¡No! ¡Los ojos no! ¡Mierda! 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 Venga ya al fondo, ¿no? Ahí, Doc. Y si voy al saco, solamente son dos. Es que no tengo suficiente aparición. Y esta sí. Y tengo además los... A ver. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se queda escondido. No, 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 no. No, no. al menos uno nos llevamos por delante vale bueno esta mejor no? no han soltado nada cuantas han bajado esta no? ya? si ya está espero que si ya pues nada el tema ahora es los botiquines sin botiquines no hay paraíso y que yo sepa ya hemos explorado todo nos quedaba eso nos queda uno de alcohol y podemos hacer botiquines y daga también hay que hacer daga y mi hacha ay ábrelo hombre que bien me viene esto botiquines no 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 es divertido porque queremos que gane ella pero no porque nos caiga bien porque ahora se ha vuelto un poco capucita capucina yo no no sino porque ya la conocemos en teoría no? es la misma mismo personaje joder 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 ya esa es para la brota toma eso es para ti vale vamos a jugar hasta las 12 a las 12 yo creo que por hoy está bien ya cuatro horas y media yo creo que vamos lentos hago lo que puedo que hará tu hermana si al final morimos los dos listo nos vamos por ahora yo te juego al que le gustó la primera parte has visto como bajar no no se lo recomiendo porque no se va a odiar nada esta saga y eso que osea yo creo que esta parte lo que hace es que estas esperando emocionalmente de la primera si la primera te te gustó por la tensión exortense por la historia esta es todo lo contrario osea como despegar una pegatina exactamente eso es esta esta parte es despegarte la pegatina de la primera y que se quedan ahí rastados de lo que te guste la primera muy bien no me voy a ir por aquí no voy a que un navito por donde se hay algún agujero por aquí por favor quiero un agujero hay algún agujero por aquí Tampoco hay agujerado ¿Cómo está el agujerado? Vale, lo doy, lo doy, ve, y esto se abre Vale, pues por aquí no hay forma, no sé para... A ver si me da una pista Dame una pista Oye, ¿dónde está este? Oye, ¿dónde está? ¿No ha venido? ¿Dónde está el Optimus Prime? ¿Ha entrado o no ha entrado? Acá es por ahí, me cago en un segundo ¿Qué le queda por el otro lado? ¿Qué le queda por el otro lado? Vale, vamos a recargar No, no hicimos la pista No tengo nada de munición Aunque me da a mí que el juego No necesita usar, va Que siga por ahí arriba Es una manguera Lev, hay que bajarla Ya voy He sacado el símbolo ozánico Voy a bajar Ten cuidado Vamos Tú puedes Esto huele a un pensamiento Con uno de los infectados gordos Y ahora Sígueme Que el tránsito sea posible Ojalá podamos vencerle Antes de que llegue la 12 Oye Pero que ni nada Y os podéis dejarla Es muy fatal, eh Para ganar A ver, puedo fabricar La munición Que corran munición como sea Hay algo ahí Nada, no hay nada Una caja fuerte En el hotel BlackRide Hay un grupo numeroso De infectados Es probable que sea Lo mismo del hospital Necesitamos que tu equipo Y tú Terribes los soportes Desde dentro Usa la presión Proporcionada Y los detalladores a distancia Mucha suerte Tenga, hambre Se está haciendo súper pesa Esta parte Aquí tampoco hay nada Y nada Madre mía Lo de la litera Nada Vaya que lo va a ir Se hubiera para utilizar Lo del Sysaxis Nadie se acuerda Ya del Sysaxis Pero anunciaron Como algo súper guay Es que esta tiene Espérate A ver si podemos mejorar A ver si podemos mejorar Algo 50 Esto que es Fabricar más vagas Movimiento en el suelo Más rápido Impulso De matar a un enemigo Con un golpe Durante un periodo breve Tu siguiente ataque Cuerpo a cuerpo Sea también un golpe Los golpes A un movimiento Cuerpo a cuerpo Fabricar Botequines mejorados Aumento de estabilidad A un movimiento Vale Fabricación más rápida Con el experimento De armas Cuerpo Bueno Espero no haberme equivocado Supongo que sí Pero bueno Quería mejor Que mierda Esa cosa crecía En la pared Hasta que salió De ella Odio a los demonios ¿Qué me vas a contar? Vale Hay que tener cuidado Con las paredes Son un poco tramposos Ahora te meten Esto De las paradas Así Sin venir A con esto Venga Vamos A la metarda Esta Porque Esta Vamos a hacer Otro motel Que me quede Tira una cosa Venga Bueno Por si vamos Cargo Cerco Esa caja fuerte Qué viejo amor Estas muertas Van a ir Por supuesto No hace un recopilito De las muertas Vea Bueno Por aquí no No he saltado ¿Qué? Por aquí no No Por aquí no Es Que he pegado Un salto Ahí Por lo que veo ¿Cuántos pisos crees Que nos quedan aún? Un millón Ya ¿Cuántos pisos crees? ¿Cuántos pisos me van a pasar? A ver Hay alguien En la pared Un salto ¿Cuántos pisos me van a pasar? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A dónde vamos? Deberíamos intentar bajar por ahí. No, 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 no. No, 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 no. Vale, pues nos cargamos a este, de gracia de ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, saco más. ¿Y tú? No. Bien, sigamos. Tenés cuidado con las paredes. Yo creo que aquí nos quedan sorpresos. Venga, que avanzamos un poquitín más. Vamos a avanzar un poquito. A ver si acabamos esta escena. Que no creo. Tiene que haber un enfrentamiento seguro. Sí, no puedo recuperar la... ...placha. Ah mira, sí, una sí. Una al menos, sí. Pues venga, vámonos. Hace una cafetera ahí. Hay algo. No hay nada. Vale, tijeritas. Que ya podemos hacer algo, pero... ...algo más grande por aquí no. Creo que es mejor la paga. Al fin y al cabo, las armas de mano son efectivas de por sí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Por aquí. Vale. Es que está apartado un poquitín. No hay nada. Porque en la primera estaba la alcantarilla. Y también estaba el hotel. Que era muy intenso aquel. No laba mucho. No hay nada. No hay nada. Ahí hay un grandote. Lástima de bomba. Ah, y tengo una. Podemos quemarlo. Es aquel, no. Aquel es un grandote. Entonces... que tenemos que ir por ahí. Oh, qué mala pinta tiene No creo yo que tendría, a lo mejor no debería haber usado la bomba Mala pinta, el arma más efectivo que tengo es la copeta No puedo fabricar nada Esto no tengo nada Vale, pues venga Y al momento es copeta Lo malo es que para cambiar de arma no tengo chusco ¿Qué pasa chiquita? Hay que ir por aquí, por lo que veo ¿Qué pasa chiquita? ¿Tenés hambre? Voy por aquí Uff, qué mierda Ya voy a acabar chiquita Mira, mira, ya está, ya está, ve que yo estoy aquí Vale, vale, ya Venga, matárala, por favor Vale, vale, hay que tirarse por aquí y no de boca, ¿no? Vale, hay que tirarse por aquí y no de boca, ¿no? ¿Qué bicho? Bueno, no es que ven en ninguno mundo. Lev, odio este edificio. Sigamos bajando. Ya llegamos a nadie. Sí, en partida, así ya acabamos. Bueno, pensando en un apocalipsis, estos edificios serían como tesoritos. A ver, Pacho, habría algo guay. A ver, a ver, bichitos. Ahí, ya le queda bicho. Me quedan dos vagas, o sea, podemos defendernos dos veces. Pero las vagas son importantes. ¡Chú! ¡Chú! Está claro que de aquí va a salir uno. Nada, no podemos. Si nos importase el personaje, esta parte no estaría tan mal. Selectoria hubiese sido buena. Aunque fuera pesado, tendría atención. Lo que pasaba en la parte de las alcantarillas, ¿no? Que te metían a los hermanos. A los hermanos Jackson. Que me recordaba mucho al departir. Vamos casi a punto de salir. Tiene pinta de enfrentamiento. Vamos a coger. O no. Tiene pinta esto de enfrentamiento. Tiene pinta. Tiene pinta. Tengo setenta. Mantanar la respiración. Se me apunta para mantener la respiración. Alcance del modo escucha. Cuarenta. No quiero. No puedo. No voy a pillar este antón. Pues tengo. Y supongo yo. Pero es que para qué. Es que yo no entiendo esto. O sea, ¿para qué mejor esta tía? Esto es desgraciado. ¿Qué va a hacer falta? Un tijerito. Vamos despacito. Vamos despacito. Tocada de salida. Ese tiene arma o lo que sea. Ahí despacito. Tiene que pasar un enfrentamiento. Tiene pinta de eso. De que tarde o temprano. ¿Es verdad que Isaac acabó con la vieja guardia? La Fedra. Sí. Dicen que tortura a la gente. Ya hablaremos de eso. Vale. ¿Tú has torturado a alguien alguna vez? Lev. Centrémonos en salir de aquí. No, no. Rifle. Era munición. Que me queda para... Necesito... Navajitas. Hay algo más por aquí. Vale, por aquí no hay nada más. Vale. Por aquí no me ha dejado nada, ¿no? Vámonos. 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 Vale. Progresamos. Todo bien, Lev. Sí. ¿Y tú? Para serte sincera. He estado mejor. Qué elegancia tiene. Qué elegancia tiene. Qué elegancia tiene. Tampoco. Pues por aquí solamente para no bajar, ¿no? Ahí no hay nada. ¿Cómo que? Hay algo por aquí. Oye. 2013. Pues lo mismo esta tele era de plasma. Plasma se veía. Lo que pasa es que se gastaba. Tuve una tele de plasma. Se veía de 20. Y eso que no era ni de alta definición. Era... No era 1080, siquiera. Pero es que se veía muy bien esa tele. Veía un contraste flipante. Lo que pasa es que se fue gastando y empezó a poner píxeles a la puerta por tu rato. Bueno. Esto es como un descanso visual, ¿no? Tengo que saltar. ¿No? 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 Después no te llegan los recortados por todos lados. Chulo, esto... Se hace súper... Se hace súper aburrido. Bueno, manda munición para esto. Madre mía. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vale, vamos a dejarlo aquí. En este punto, porque va a haber un enfrentamiento y yo no me lo voy a alargar más. Que llevo aquí... No sé cuántas millónas de horas. Llevo unas cinco horas ya. Me falta ya un minuto. Así que... Venga, lo dejamos aquí. Me gusta cerrar las puertas de metal. Muy bien, traeré una tortilla. O sea, no es cuestión de llevar un letrero. Soy tortillera o soy bollera. Hagamos un trío. ¡Papá! ¡Papá! Gracias.